Muy buenos días, soy el patrullero Oladir Sepúlveda, integrante del Grupo Protección Ambiental y Colegas del Departamento de Antioquia. Hoy, que es la conmemoración del Día Mundial del Clima, hoy 26, es la invitación a toda la comunidad de evitar hacer quemas, ya que esto contamina demasiado la atmósfera. Entonces, evitemos, y aparte de eso, en la ley 1801, también se incita el artículo 102 de evitar quemas, y está prohibida todo tipo de quemas, y por esto se puede imponer una orden de comparendo, la cual tiene una multa de tipo 4 de 1.030.000 pesos. También hace la invitación a la comunidad que tiene mascotas, si las sacan a pasear a vía pública, sacarlas con su debida trajilla, y recoger también sus heces, con el fin de evitarse de que también se les imponga una orden de comparendo por cometer este tipo de faltas. Gracias.